Música 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 Mote nyoyo gai mitone adote kete Mote nyande oyu Atuanie mahoya maitone makinyu Mote nyande oyu Itwe chokurati muato sito si ero reyye Mote nyande oyu Mevuotoligane roma idori toa narela Mote nyande oyu Tuine tuine nare Mote nyande oyu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Awe moto hei muoyo, moto roli amodo ithenyade ake Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, nego kena, na kogo saída, lelele amure, maede matananoga Nego kena, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!